Hola que tal chicos, hoy estoy por aquí intentando subir un poquito al clérigo porque me hace falta para desbloquear el shaman tengo que llevar al nivel 30, entonces voy a farmear un poquito de habilidades de tanto el clérigo, como el bardo, como el shaman vale, pero mientras pues voy a levear un poquito por aquí y una cosita así y bueno, poco a poco para que lo vayáis viendo pero nada, va a ser cortito el vídeo porque no voy en plan a estar aquí leveando todo, todo, todo hasta que suba porque si no a ver, me falta el warfare killer que está aquí mismo vale y estos están aquí debajo se me preguntó ahí a alguien que se me posee las preguntas eh, pues te esperas un momento que termino de matar los bichos y esto y aquí hay otro oh tía, que me salieron aquí los élites oh, que no me muero oh, thank you que casi palmo, tío no, esto muchacho oh, menos mal que me estaban ayudando ahí que si no te va a contar yo dónde estaba ahora mismo, muerta en el suelo no, 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 no y aquí no Gracias por ver el video.